Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica Después de que se inaugura el Teatro Nacional va a haber una alteración, digamos, quizás democrática en el sentido en que los sectores populares van a tener acceso a ese espacio eso sí, en un día y hora diferentes al de la élite porque el espacio del teatro se convierte en un evento muy, muy importante para la élite del Valle Central de Costa Rica a principios del siglo XX allí se definía su clase social, se definía quién era quién dentro de esas personas y además se negociaban las manos de las muchachas cazaderas allí se decidía con quién se podían, cómo se podían cazar entonces sí, se convirtió en un evento de clase muy importante pero los trabajadores y las trabajadoras urbanas organizaron su propio baile emulando muchas de esas prácticas el desfile, por ejemplo, el baile de la élite comenzaba con un desfile del presidente de la república el presidente también debía ir a inaugurar el baile popular el baile de la élite elegía una reina, dos o tres dependiendo de quiénes estaban participando para que no ocurrieran pleitos entre esos grupos y los obreros eligen a su reina obrera también usualmente una trabajadora que gana también por votación popular este es el segundo Gracias por ver el video.